Estamos acá con la diseñadora de Prisma. Decirle tu nombre a la gente. La Maralía Arenal. ¿Cómo fue la inspiración de este desfile fantástico que terminamos de ver? ¿De qué te inspiraste? No, la inspiración de este desfile es tropical. Nos inspiramos, es todo mucho borrado, mucho volado. Mucho blanco, ¿no? Mucho, mucho blanco. Bueno, una ayuda importante de mucha gente, un equipo grande que me ayudó, ¿no? Todo sola. Es maravilloso, igual. Los cortes de los vestidos es el sueño de toda mujer. Tener un vestido así. Para todos los hombres. Claro, era lo que te decía. Para todos los hombres. Para todos los hombres. Alta, blanca, claro. Sí, para todos los hombres. Es verdad. O sea, la inspiración son las mujeres, ¿no? La inspiración son las mujeres. Para todas. Para todas las mujeres. ¿Y de dónde sale esa estirpe de diseñadora con tan buen gusto? ¿De dónde sale la estirpe de diseñadora y con tan buen gusto a los vestidos? Ay, desde siempre de chica, soy muy obsesiva con los colores, con las formas. Sí, desde chica con todo eso. Es hermoso lo que vimos. Gracias. Son muy humildes, me encantan. Bueno, filmé todo el vestido, todo el desfile, así que después te arrobo. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.